Hoy hacemos RC desde Centro Arte Alameda. Fuimos hasta el espacio dedicado al arte para cubrir el evento en conmemoración a los más de dos años del incendio que afectó al edificio. Conversamos con Roser Ford, directora de Centro Arte Alameda, quien nos contó sobre el presente del espacio y también sobre su reconstrucción. Además, cubrimos la presentación de la cantante nacional Camila Moreno, quien también participó del evento y nos contó de su presente artístico. Acompáñanos en este especial de Centro Arte Alameda, 30 años de historia y resistencia en torno a la actividad artístico-cultural. Soy Erwin Vera Salazar y esto es Resistencia Cultural. Arte, cultura, secciones y la voz de la comunidad están presentes en esta ventana del arte chileno.